Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita. Únete al grupo de Stime. Síguenos por Twitch. No uses Adblock aquí. Compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas. Tenemos donaciones en Patreon. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Primero, Camnus C5. Me han mandado el soporte. Perfecto. Yo digo, a ver si no me van a mandar el soporte. Yo que lo pongo aquí. No tengo cockpit, pero tengo una madera que sobresale. Y aquí en mi sitio donde yo me lo pongo. Y queda de puta madre. Luego juego en VR también. No me hace falta la pantalla cerca. Es ese, ¿no? El soporte. Fundamental. Este soporte está raro, ¿eh? No tiene el direct drive. No tiene el motor. Hay unas pegatinas que no sé. Unas pegatinas como corcho. Esto se hinca la uña. ¡Hostias! Esto está currado. Bueno, tampoco tanto. Pero oye, un tornavís. A veces una llave Allen, eso suele venir. Pero el tornavís y todo, tío. Joder, qué curradito. El soporte va a unos 30 dólares allí. En Europa todavía no se vende. En España, en Europa todavía no. Espero que no tarde mucho. Esto, el tornavís. En principio no hace falta aún. ¿Quieres una caja? Voy a montar el soporte. Y luego viene esto, ¿eh? ¿Cómo se ve? El Camnus C5 es un volante con tecnología Direct Drive con el motor integrado en el mismo aro. Con un diámetro de 28 centímetros y grosor de 6,7 centímetros. Tiene una fuerza de 5 nanómetros. Tiene 12 botones programables, 8 botones al estilo de pad y 3 sticks rotaries que giran completamente. Se vende en un pack con el soporte de escritorio o cockpit. Y también hay un pack que incluye los pedales, CP5. Ahora ya veo el final, ¿eh? Ya está esto puesto. Aquí arriba van 4, que ya será con el volante, porque es la manera de coger el volante seguro luego. Hay más bases, ¿eh? Hay más bases de la marca Camnus. Cuidado, ¿eh? Puede ser competencia de otras marcas. Puede ser competencia. Si me mandan más material, lo iremos probando también. Joder, es una locura aquí. No damos abasto, tete. Quizá habría que empezar por abajo, ¿eh? Primero poner esto, luego apretarlo ahí y luego engancharlo aquí y luego lo de arriba, porque ahora no tengo espacio. Salgo más por ahí. Y claro, y estas gomas irán aquí. ¿Habrá que doblarlas o qué? ¿Qué? ¿Qué es lo cierto? Sí. Es recomendable esto también ponerlo al principio, pero ya no es, ya no lo voy a desmontar. ¡Pam! No, no, ni tan mal, ¿no? Está guay eso. Así todo acolchado. Si no, la madera, donde lo pongas, puedes hacer marca. Como es de metal, todo es metálico, no es plástico. Está muy bien. Pues ya estaría el soporte. Ahora se viene lo guapo. Me falta mesa, me falta mesa. Venga. Ahora viene lo que va metido en ese soporte, ¿verdad? El aro con la base. A la vez. Es lo que tiene este volante de diferent. ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Push! ¿Qué le venías ahí en el vídeo? ¿Qué tal? ¡Push! ¡Pesa, eh! ¡Hostia! Es que pesa. Es que se va a doblar la madera. ¡Pesa, eh! ¡Ay! El aire estaba quitado, cabrón. A ver, la base de moza pesa y mi madera o una mesa endeble lo aguanta porque el peso queda encima. Aquí el peso queda más fuera y va a hacer más, ¿sabes? Como fuerza. Espero que no se rompa. Ahora las levas, ¿verdad? ¡Push! ¡Hala! Las levas, las levas, ¿eh? Las levas son muy pequeñas, tío. Mucha caja aquí, corcholis. Esto... A ver que vienen por aquí los cables, seguro. Si eso la sacamos o sí. Hay mucho corcho, pero normal para que venga bien protegido porque tiene su peso, el cabrón. Vale. Tiene que venir alguna plataforma que se meta aquí con los cuatro tornillos que tengo ahí, será. Pero tiene que haber algo... No, tienen que venir otros tornillos aquí. Hostia, es muy raro, ¿eh? Es rarito, no es muy grande. Pesa mucho, tío. Me da miedo, me da miedo. Me da miedo. A ver, esto aguanta. Si tenéis una mesa endeble o un cockpit endeble, esto no vale. O sea, cualquier cosa que sea direct drive creo que tiene un peso que hay que tener algo... Palanca, ¿no? Como si hicieras palanca desde aquí. Cuanto más para que pongas el peso, más palanca hace. Pero bueno. Joder, para enseñaros el volante, tío. Me está cansando la mano. Los botones son como un click muy... No sé. Es diferente, tío, a lo demás, ¿eh? Rotary. Tiene bastantes botones. Lo que es raro de pelotas son las levas, ¿eh? Estas levas... Míralas. Dios. Son muy pequeñas, tío. O sea... Doble embrague, levas con embrague, no. Embrague en las levas, no, ¿eh? Son diminutas. Es muy raro. Son silenciosas para jugar de noche y a ver, te podrás acostumbrar, ¿no? Pero que le das con un D o dos. No te caben ni tres dedos. Es muy... Muy pequeñitas las levas. Aquí sí viene un manual. Yo que quería ver cómo se montaba el soporte. Coño. Este libro de instrucciones del soporte debería de venir en la caja del soporte. Porque hay gente que se comprará el aro y no se comprará el soporte. O gente que se comprará el soporte, quizá no se compre el aro. Yo creo que sí, pero... Igualmente esto debería de venir fuera. Aquí ya te lo dicen que... Bueno, ahí no te dicen mucho. Lo primero es montar esta mierda, meterla ahí. Luego lo otro. Luego esto por arriba. Claro. O sea, empezar por abajo hacia arriba. Aquí nos traen otra llave. Con otros tornillos que son diferentes. Estos son planos. Joder, veo demasiado tornillo otra vez. Esto... Esto es un ventilador. Hostia, esto me ha dejado muy loco. Esto sí. Cable USB. Este sí es fácil. La corriente. Y yo digo, a ver, la base está en el aro. El otro tiene su cuadro. Pero la fuerza, ¿no? El pedazo de transformador que traen. Ahí es donde sale también la fuerza. O sea, este va con el de la corriente. Fácil. Lo que va detrás no es una pieza, son dos. No es que traiga muchas pegatinas, este, como en otras ocasiones. Pero trae esto. Creo que va debajo de los Rotary, sería. Pero yo lo guardo. Iría aquí, donde los Rotary. Ahí. Bueno. Dos posiciones ahí. Queda un poco separado para atrás. Y ahí va a hacer la palanca todo el peso del volante. Pero bueno. Yo lo hubiera metido más hasta el fondo, pero no. Así va a ir. Esto se mueve desde aquí. El volante se mueve justamente desde ahí. Se te separa esto y se rompe. Creo, no creo. Es que hace mucho, mucho peso ahí. No sé. Lo veo raro. Botón de rest. Como un reset. Botón de power. Fan. El ventilador. El USB. Y la corriente. Pedal. Handbrake. Shifter. Si tienes pedales de la marca, se pueden conectar con USB-C por aquí abajo. Está bien. Para no gastar dos puertos en el ordenador. Hay que ponerse la VR y hace calor. A ver si ya se va. Está calor. Z, tan en. Que llevo días sin subir VR y ahora me liaré a tope. Jugaré con Camnus. Jugaré con la otra marca. No quiero mezclar. Sí que luego lo intentaré comparar, pero ya te digo. No se puede comparar 5 nanómetros con 9. O quizás sí. Yo el de 9 lo tengo flojo. Si el de 5 también lo pongo flojo. Será parecido. La configuración es lo que tampoco la voy a saber poner igual. Pero bueno. Oye, el USB tiene buena pinta. Es un USB todo aluminio, tío. O sea, Camnus, tío. También será marca china, quizás. Pero tiene materiales de calidad. Luego está Trunmaster y Fanatec mismo. Yo no sé. Tampoco le veo tanto material de calidad. Bueno, Trunmaster peor. Y Logitec. Van dos tornillos aquí. Dos tornillos allí. Y sobra un quinto tornillo. Vendrá un tornillo de más por si se le pierde alguno. Bueno. Por favor. Vendrá un tornillo de más. Vendrá un tornillo. Vendrá un tornillo. Es muy posible Ya te digo Hay dos pines Sí, tío, va aquí Esto no sé ni cómo enseñaroslo ahora Dentro Donde está mi dedo Ahí hay un pin Y debajo hay otro Ese ventilador se pone ahí Con esos pines Entonces los otros tornillos ya Deberían de enganchar Es raro, raro Yo creo que nadie pone esto Pero sí que sería ahí Ahí y abajo No creo yo que vaya a disipar ahí calor ¿De qué? ¿No? ¿De qué calor va a haber ahí? Quizás sería al revés Para que la eche para afuera Pero ese sería su sitio ahí dentro Pero no le veo yo mucha lógica No lo voy a poner Pero va ahí No, lo subió es pasar los cables por aquí Si pones ese ventilador Para pasar los cables No habrá mucho espacio Deberías de pasar los cables Ponerlos para el lado Super ajustaditos El USB Cabe bien Pero creo que el de la corriente es más ancho Van a hacer toda la paranca Y todo el peso, ¿sabes? Eso es importante Se te parte un tornillo Queda el otro Se te parten los dos Y ¡puap! Se te parte la mesa Y no creo A ver, la calidad de la pintura Esto ya se está Se le está quitando la pintura ya un poco La calidad del metal A lo mejor no es el mejor Pero oye Aguantará Y Son económicos Los productos de Camus Tanto este Como otros ¿Vale? Tienen base de 12 Mira, ahí está saliendo una de 8 Ahora mismo Tienen más productos No sé si haré más vídeo De algún producto más suyo Pero oye Es verdad que ahora salió un pack De Direct Drive de Fanatec Que ha salido baratísimo Más barato que el R3 de Moza Que ya os lo enseñaré O sea, es una locura Eso Están bajando precios todo el mundo Esto ahora va aquí Como tú quieras Cuando lo vaya a usar A ver Puedes ponerlo y quitarlo fácilmente Si es en un cockpit, no Si es en el escritorio Lo pones Como esto te molestará debajo o algo Lo quitas Lo vuelves a poner Y así, ¿no? En mi caso No puedo dejarlo puesto Y trabajar a la vez Creo Porque esto me molesta Por debajo Habría que ponerlo centrado Esto se aprieta a mano, ¿eh? A mano tiene que quedar bien ya Estoy haciendo polvo Un poco Solo de aguantarlo, ¿eh? Tiene todo el peso En un ángulo aquí Bueno, sí Vamos a ver, aguanta O sea Pesa Pero una vez puesto en una mesa Medianamente O un cockpit Medianamente Que aguante Pues pesa Y todavía lo tengo que apretar Más de aquí A ver Para ponerlo y quitarlo Cada vez que vayas a jugar Es un poco toca huevos Pero claro Es que aquí me toca el teclado Vale, tampoco hace falta Volverse loco apretando A ver si voy a pasar algo de rosca Creo que no Esto ya no se mueve Ni a tiros Antes crujo la madera Hay que intentar Cuando estás jugando No apoyarte Así, ¿sabes? Porque si esto ya tiene peso Y tú encima te apoyas tú Puede ser el El peso suficiente ya Para que se rompa algo Tú hay que jugar bien Bueno, pues la posición Me ha quedado igual Que lo que yo uso normalmente Es direct drive No tiene tope Puedes darle para al lado Todo lo que quieras Y ya está Power Y ahí va ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Después de este vídeo habrá un vídeo con el software y alguna configuración y luego ya varios vídeos en juego jugándolo y ya diré a ver qué configuración tengo, pero no veo mucha información y no sé si voy a poder dejarlo a mi gusto. Ya lo veremos. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista a GEA. Comentar lo que sea y compartirlo hasta el infinito.